Rodeado de sol, basura y agua, aparezco sobre una tafla Hambre, calor y sed me acompañan, y no tengo ni una triste caña Puede que no sea cocinero, pero si no como algo creo que me muero Puede que no sea carpintero, pero empiezo a construir Y aparece un tiburón Y aparece un tiburón Merodeando a mi alrededor Aparece un tiburón Y aparece un tiburón Mordisqueando un trozo de tablón He pasado meses en la balsa Ya no tengo sed, tengo llenar la panza Tengo cofres, cultivos y granjas Puedo comerciar hasta fabricar a marcar Puede que no sea explorador Pero he visto mundo en mi balsa a motor Parece que todo va mejor Pero algo nunca ha cambiado Y aparece un tiburón Y aparece un tiburón Merodeando a mi alrededor Aparece un tiburón Aparece un tiburón Aparece un tiburón Nada más darme un chapuzón Aparece un tiburón 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 Aparece un tiburón